Hace unos días una cantante de cumbia de Loreto y una comerciante de Lima han fallecido por someterse a peligrosas liposucciones realizadas por pseudo profesionales y en centros de estética de dudosa procedencia. La belleza tiene a veces un costo muy alto. Alía Ayala con el informe. La búsqueda por conseguir un cuerpo esbelto las llevó a confiar en falsas promesas de personas que se jactaban de ser especialistas en cirugía estética. ¿Pero cómo la han dejado? ¿Cómo la han dejado? Por favor, por favor. Personas sin escrúpulos que no tuvieron reparo en hacer intervenciones quirúrgicas sin contar con los medios y conocimientos necesarios. Negligencias con desenlaces fatales. ¡Lisa! ¿Por qué no te haces? Que en estos últimos días dejaron a dos familias sumidas en el más profundo dolor. A mi mamá me la mataron. Ella no murió. Ayer me la mató. Él la cuchilló prácticamente a mi madre. Dos historias de mujeres que fallecieron al someterse a liposucciones realizadas en centros de dudosa reputación por ponerse en manos de malos profesionales de la salud e incluso de falsos cirujanos estéticos. Juliana es trasladada en un mototaxi conjuntamente con el personal que formaba parte de su equipo que venía interviniendo a Juliana. Es decir, el anestesista y el que apoyaba en ese momento al doctor Casado que era el asistente médico. A la hora que le han ingresado las cánulas de sus varillas de metal le han desgarrado todos los vasos sanguíneos y una morragia interna ha habido. Gladys Rojas Salas, de 48 años de edad, próspera comerciante del rubro de piñatería en el Mercado Central, fue persuadida por una pareja para que se realice la operación en una clínica de Miraflores, ubicada en la cuadra 3 de la avenida Angamos Oeste. La familia de Gladys señalan que se trató de Bruno Orne Vargas y Betty Escobar Romaní, quienes con engaños la convencieron para que aceptase someterse a este procedimiento quirúrgico. Ese tal Bruno tiene una pareja que también tiene todo operada y ellos dos han sido, él ha sido el que se la presentaba a la tal Betty, que es su pareja, y entre los dos la han convencido, la han estado hablando, la han estado metiendo cosas a la cabeza y al final de cuentas la llegaron a convencer para traerla acá. La víctima llegó a la pseudo clínica, acompañada de su hija Katia Álvarez, donde se entrevistaron con Eduardo Antonio Cadena, Sevilla, quien se presentó como un médico cirujano calificado. Hasta usaba ese título para sellar recetas médicas. Sin embargo, en el colegio médico figura como anestesiólogo. Yo le dije la verdad, doctor, yo tengo mucho miedo de esta clase de intervención, le digo. Mi mamá tiene tres menores. Y me dice, no, esto es algo fácil, Katia, me dice, esto es algo que no... Esto además, mira, esto demora solo tres horas en la intervención y luego dos horas más de descanso. O sea, en total tu mamá acá va a estar cinco horas. Y yo le digo, ah, ya. Y después de eso tu mamá va a necesitar una limpieza, un drenaje, que Betty estaba ahí, ella le va a hacer. Finalmente aceptaron realizarse la liposucción. Depositaron 4 mil soles a una cuenta que le indicaron y se programó la cita para la mañana del viernes 25 de agosto. Ese mismo día, también vieron en el lugar a Betty Escobar, quien había captado a la paciente para esta operación. Y Betty se metió y salió ya con vestida así de enfermera, con zapatos así, o sea, se cambió la ropa que tenía. Y yo le digo, este, ¿tú vas a estar ahí? Sí, el doctor y yo somos los que operamos, yo soy la que le tengo que ayudar. Este, él, y yo le digo, ay, Dios mío, le digo, bueno. Y mi mamá, mi mamá me dice, este, me dice, este, Katia, este, ya me voy a cambiar. Mi mamá estaba con vestido anaranjado. La hija de la víctima se quedó por dos horas en la sala de espera del ambiente ubicado en el séptimo piso de este edificio de Miraflores. Solo por un momento salió a comprar una botella de agua. Al retornar, se enteró de la desgracia. Entra y me dice, siéntate. Y yo le digo, no me voy a sentar, no me voy a sentar. Dime qué, ¿dónde está mi mamá? Y me dice, este, este, tu mamá, este, la verdad no ha aguantado, me dice. Y ahí ya, pues, yo perdí el control, comencé a gritar. Le dije, dime que no es cierto, dime que solamente se ha desmayado, por favor, Betty. Y le rogaba a ella y ella me decía, pero Katia, todo estaba bien, no sé qué pasó. Yo le digo, ¿qué le has hecho? ¿Qué le has puesto? ¿Qué le has hecho? Comencé a gritar por todos lados. Pero, ¿cómo la han dejado? ¿Cómo la han dejado? Por favor, por favor. Dígame que es una broma. Según los sesivos, en el momento de la emergencia, la supuesta clínica no contaba ni había previsto tan siquiera una ambulancia. Y de este edificio, desde acá, la han sacado por acá, sí, 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 y se la han llevado así. En silla de ruedas hasta el hospital, donde está casi tres cuadras, como un animal, como un objeto la han sacado. Y al final de cuentas, ella ya llegó a cadáver. Bueno, ahí en el hospital la han tratado de resucitar y ya no puedo resistir la mamá de mis hijas. Las hijas de Gladys Rojas llegaron hasta el hospital de Angamos, de la Red de Salud, donde fue trasladada su madre y corroboraron su deceso. Llévame al hospital, porque mi mamá sigue viva. Y me lleva al hospital y ya, pues ahí estaba mi otra hermana, Winder, y me dicen, Katia, no, mamá, mamá se murió, me dijo, y ya, no, no creía hasta ahorita, hasta ahorita no creo, la verdad. No creo, Dios mío, entré en show, no creía, no me atrevía a entrar a ver su cuerpo, porque no. El certificado forense confirmaría la práctica negligente que se realizó en esta operación. Ahí salen laceraciones por hemorragia interna. El doctor de la morgue a lo poco dijo que, o sea, eso es porque a la hora que le han ingresado las cánulas, esas varillas de metal, le han desgarrado todos los vasos sanguíneos y una hemorragia interna ha habido. Gladys era una mujer dedicada a su trabajo. Su principal motivación eran sus seis hijos, dos de ellos menores de edad, quienes no comprenden el por qué su madre ya no está con ellos. Lo que nosotros queremos es justicia, que nos hagan justicia por la vida de mi hermana. Son muchas personas que la han dejado dañada. No queremos dinero, queremos justicia. Justicia para mi sufrío, no lo sé, justicia para mi madre, por favor, porque ya nada me la va a volver a mi mamá. Sus familiares exigen justicia a las autoridades, pues la Fiscalía no ha pedido prisión preventiva para los responsables, quienes a pesar de haber dejado en orfandad a varios niños, llevarán el proceso en libertad. A mi mamá me la mataron, ella no murió, ayer me la mató. Él la cuchilló prácticamente a mi madre, este hombre que está acá la cuchilló. Te necesito, Jesucristo, aquí conmigo. Otro caso donde la búsqueda del cuerpo perfecto encontró un trágico final ocurrió en la ciudad de Iquitos. ¡Iquitos! El pasado 22 de agosto, la obstetra y cantante de cumbia, de 38 años, Yuliana Perea, falleció mientras le realizaban una liposucción. ¡Yo! El responsable, el médico John Casado, del castillo. Yuliana fue operada en un quirófano de la clínica Santanita, alquilada por John Casado. Fue allí donde sufrió una descompensación y fue trasladada al Hospital de Apoyo de Iquitos. Según comentarios, y eso se va a dilucidar a través de las investigaciones, Yuliana es trasladada en un mototaxi, conjuntamente con el personal que formaba parte de su equipo que venía interviniendo a Yuliana, es decir, el anestesista y el que apoyaba en ese momento al doctor Casado, que era el asistente médico. La defensa legal de la víctima de este caso señala que encuentra negligencia en el procedimiento del galeno. Sea cual fuera la situación en la cual ella contrató los servicios de este galeno, debía estar totalmente premunido y rodeado de los elementos suficientes para poder contrarrestar. Algo que el doctor Casado y su defensa solamente se limitan a decir que esto es un hecho circunstancial, es un accidente y tratan de minimizar la responsabilidad penal, civil, administrativa, que sí le asiste al doctor. Otra familia que exige una sanción firme contra los responsables. Lo que esperamos es justamente a través de este proceso es una sanción ejemplar, la cual tiene que venir aparejada con una accesoria, que es justamente la inhabilitación para evitar justamente que vengan ocurriendo este tipo de eventos y de episodios con trágicas muertes. En este caso nosotros ya tenemos conocimiento, así como la fiscalía, no es la primera vez que el doctor Casado se ve envuelto en este tipo de eventos. En lo que va del año, policías de seguridad del Estado han realizado diversos operativos a clínicas estéticas clandestinas, en los que encontraron falta de medidas de seguridad y además personas poco calificadas para realizar estos procedimientos. En el curso del presente año hemos tenido más de 10 operativos en clínicas clandestinas, donde ofrecen el servicio de liposucción, papada, levantamiento de glúteos, y todos ellos ilegales, atentando contra la salud realmente de las personas que se someten a ese tipo de intervenciones. Los agentes de la policía detectaron que estas personas establecen toda una red de colaboradores para captar pacientes. Utilizan mucho el tema de las redes sociales por donde captan a sus clientes. Esto conlleva también al ofrecimiento de un bajo costo para el sometimiento a esas intervenciones, como 50% menos de lo que te costaría en una clínica formal, digamos. Por su parte, el Colegio Médico del Perú indica que acompañan estas intervenciones realizadas por la policía para detectar y sancionar a quienes juegan con la salud de las personas ofreciendo tratamientos estéticos. Cuando el Colegio Médico detecta esto, puede ser una denuncia por parte del paciente o puede ser una denuncia de oficio. El colega es procesado, es una palabra muy fea para nosotros, pero primero es investigado, se encuentra que ha faltado al código de ética y después, de acuerdo a todo ese proceso, debe ser sancionado. También recomiendan a los ciudadanos que buscan realizarse operaciones estéticas ingresar al portal de la institución para confirmar si el médico que los tratará cuenta con la especialización necesaria. Se recomienda a la población que entre a la página web del Colegio Médico y en el INM, conoce a tu médico, conoce a tu médico, va a encontrar uno el médico en donde va a ser tratado si es que tiene la especialidad o no de cirugía plástica. Las autoridades y especialistas de la salud exhortan a la población a tener mucho cuidado con falsos ofrecimientos de conseguir el cuerpo perfecto a un bajo costo. Detrás pueden estar toda una red de malos profesionales de la salud que no les importa jugar con la vida de una persona con tal de ganar dinero. Si usted también desea alcanzar la belleza soñada, recurra a centros de estética formales y evítese problemas. Ya regresamos.